La Especialidad de Urología del Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez C. León estrena nuevo procedimiento para el tratamiento de la incontinencia urinaria masculina. Se trata de la colocación de un esfínter urinario artificial. Este procedimiento es realizado en pocos establecimientos de salud del país, por lo que lograr ofrecerlo en el Escalante Pradilla es digno de resaltar. El sistema imita el funcionamiento normal del esfínter mediante la apertura y el cierre de la uretra, por el propio paciente. También ofrece opciones adaptables de tratamiento basadas en las condiciones físicas del paciente, con componentes diseñados para adaptarse a su anatomía. El Dr. Steven Durán, urólogo del Centro Médico, indica que este tipo de cirugía pretende brindar un tratamiento acorde a las necesidades de algunos pacientes, previamente valorados por la Especialidad de Urología. También la colocación del esfínter urinario artificial va a mejorar la calidad de vida de la población masculina, que sufre incontinencia urinaria severa.